Comienza el día, pasó la noche, y estoy tan solo otra vez en nuestra cama. Amor herido, corazón cansado, porque está como otro en ese momento, vamos a ver que amo. Sus gustos, sus caricias, sus besos de placer, cuantos más recuerdos, más lembrecedos sin saber qué hacer. Quién sueña con ella, quién soy yo, quién llora por ella, sigo yo, quién muere de amor, por ella soy yo. Quién sueña con ella, sigo yo, quién sufre por ella, sigo yo. Quién sueña con ella, sigo yo. Comienza el día, pasó la noche, y estoy tan solo otra vez en nuestra cama. Amor herido, corazón cansado, porque está como otro en ese momento, la mujer que amo. Sus gustos, sus caricias, sus besos de placer, cuantos más recuerdos, más lembrecedos sin saber qué hacer. Quién sueña con ella, sigo yo, quién sueña con ella, sigo yo, quién sueña con ella, sigo yo. Quién sueña con ella, sigo yo, quién sueña con ella, sigo yo, quién sueña con ella, sigo yo. Quién sueña con ella, sigo yo, quién sueña con ella, sigo yo. Quién sueña con ella, sigo yo, quién sueña con ella, sigo yo. Y sin ti yo viviría lleno de melancolía, no puedo negar, no puedo negar que te quiero hasta el final, para el bien y para el mal, no puedo negar. Tú eres mi mujer amada, eres mi alegría, la ilusión sacada de mi fantasía, lo que yo soñé para sobrevivir. Yo soy un hombre apasionado de alma transparente, algo alucinado, algo inconsecuente, pero destinado para hacerte. Es amor, que nace conmigo y me ayuda a seguir así, que quiere pensar solamente en ti y en mí, que sabe instintivamente lo que debe hacer. Es amor, que vive con tu nombre fuerte en mi corazón, que sabe que vivir contigo es mi solución. Y finalmente te he elegido como mi mujer, no puedo negar que te quiero hasta el final, para el bien y para el mal, no puedo negar. Tú eres mi mujer amada, eres mi alegría, la ilusión sacada de mi fantasía, lo que yo soñé para sobrevivir. Yo soy un hombre apasionado de alma transparente, algo alucinado, algo inconsecuente, pero destinado para hacerte. Es amor, que nace conmigo y me ayuda a seguir así, que quiere pensar solamente en ti y en mí, que sabe instintivamente lo que debe hacer. Es amor, que vive con tu nombre fuerte en mi corazón, que sabe que vivir contigo es mi solución. Es amor, que vive con tu nombre fuerte en mi corazón, que sabe instintivamente lo que debe hacer. Hoy te busco como el mar Busca siempre en las arenas Ya no puedo hablar de amor Solo puedo hablar de penas Solamente pienso en ti Justamente cuando sé Que me has abandonado Y jamás piensas por qué Te doy mi corazón de hecho pedazos A punto de morir por un fechazo ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me prometiste tanto Que después no fue? Dime si yo he dado a ti poquito amor Si te he besado sin calor Si no fui hombre para ti Dime si todo son benditos sueños O un delirio tan pequeño Me debe morir así Hoy te busco como el mar Busca siempre en las arenas Ya no puedo hablar de amor Solo puedo hablar de penas Solamente pienso en ti Justamente cuando sé Que me has abandonado Y jamás piensas por qué Te doy mi corazón de hecho pedazos A punto de morir por un fechazo ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me prometiste tanto O un delirio tan pequeño O un delirio tan pequeño Que debe morir así Dime si todo son benditos sueños Si te he besado sin calor Si no fui hombre para ti Dime si todo son benditos sueños O un delirio tan pequeño O un delirio tan pequeño Que debe morir así Dime si todo son benditos sueños Dime si todo son benditos sueños Dime si todo son benditos sueños Dios, ayúdame por fin a decidir, devuélveme las ganas de vivir, que ella robó de mí. Dios, enséñame a olvidar aquel amor, recoge mis pedazos por favor, no veré así. Dios, no entiendo cómo pudo suceder, mi lluvia de pasión quiso caer, en medio de la arena del desierto. Dios, me queda mucha vida que viví, perdona si me paso de insistir, pero este amor se tiene que olvidar. Dios, por favor, yo te lo ruego, échame al monstruo a fuego, saca el dolor de mi pecho, que no puedo más. Ese amor es un peligro, es del pesar y castigo, ella me dio una mano que quiero gritar. Dios, por favor, yo te lo ruego, échame al monstruo a fuego, saca el dolor de mi pecho, que no puedo más. Este amor es un peligro, es del pesar y castigo, échame al monstruo a fuego, es del pesar y castigo, échame al monstruo a fuego. Y hasta el koronstruo a fuego, saca el dolor de mi pecho, que no puedo más. Este amor es un peligro, es del pesar y castigo. No sé dónde tengo ya mi mente No sé cómo olvidarte totalmente Por más que disimule lo que siento Yo me siento un idiota Intento liberarme ya de ti Hacer mi propia vida por ahí Y cuando ya me siento liberado Tú apareces a mi lado Cambia de vida o hazme morir Trápate a hacerme un poco feliz Vive conmigo o pasa de mí Cambia de vida Cambia de vida o hazme morir Y cambia de vida decide por ti Tú serás ardida y aprende a vivir Cambia de vida No sé dónde tengo ya mi mente No sé cómo olvidarte totalmente Por más que disimule lo que siento Yo me siento un idiota Intento liberarme ya de ti Hacer mi propia vida por ahí Y cuando ya me siento liberado Tú apareces a mi lado Cambia de vida o hazme morir Trápate a hacerme un poco feliz Trápate a hacerme un poco feliz Vive conmigo o pasa de mí Cambia de vida Cambia de vida o hazme morir Y nada es mentira decide por ti Tú eres ardida y aprende a vivir Cambia de vida Haberías ité 5 Próximo Número Número Desde Ad Scott Nos vemos Número 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 Mi amor puso en orden mis maletas, me enseñó la carretera. Otra vez voy a viajar, soy así, un eterno carretero, corazón de camionero, sin un barco te paras. Voy aquí, y mañana donde pueda, una cama pasajera, es tan fuerte mi pasión. Que me lleva entre el viento y el espanto, Dios me deja desde lo alto y me deja caminar. Soy la carretera, y mi vida pasajera va en un motor de comunión. Hoy, con ambos y mal, con los recuerdos de casa rasgando dentro del corazón. Lluvia y sol, día y noche voy siguiendo, voy llegando, voy saliendo, sin saber mi dirección. Mi amor, como siempre está esperando, siempre me va acompañando, cuando canto su canción. Y así, vivo siempre hacia adelante, con las manos al volante, otro amor, otra pasión. Viajando en las noches pasajeras, una pierna en la carretera, y un ángel en el corazón. Soy la carretera, y mi vida pasajera va en un motor de combustión. Soy la carretera, y mi vida pasajera va en un motor de combustión. Y mi vida pasajera va en un motor de combustión. Hoy, volando sin nada, con los recuerdos de casa rasgando dentro del corazón. Soy la carretera, y mi vida pasajera va en un motor de combustión. Soy la carretera, y mi vida pasajera va en un motor de combustión. Soy la carretera, y mi vida pasajera va en un motor de combustión. Soy la carretera, y mi vida pasajera va en un motor de combustión. Soy la carretera, y mi vida pasajera va en un motor de combustión. Soy la carretera, y mi vida pasajera va en un motor de combustión. Soy la carretera, y mi vida pasajera va en un motor de combustión. Soy la carretera, y mi vida pasajera va en un motor de combustión. Soy la carretera, y mi vida pasajera va en un motor de combustión. Soy la carretera, y mi vida pasajera va en un motor de combustión. Voy a guardar mis vivas energías, para que me dure todo el día, ese amor por ti. Cualquier disculpa es el motivo, para volver definitivo, ese amor por ti. Yo quiero de rapido un paraíso, a cambio de un eterno compromiso, hacerte muy feliz. Tú sabes que un contrato a mí me asusta, tú tienes todo aquello que me gusta, por eso así del mundo voy contigo. Yo solo puedo amar para ti, solo sé querer para ti. Mi dulce obligación es con mi corazón, batiendo para ti. Mi punto de partida, para mí. Mi única salida, para ti. Mi única certeza, metida en mi cabeza, pensando solo en ti. Yo quiero de rapido un paraíso, a cambio de un eterno compromiso. Yo quiero de rapido un eterno compromiso, hacerte muy feliz. Tú sabes que un contrato a mí me asusta, tú tienes todo aquello que me gusta, por eso al fin del mundo voy contigo. Yo solo puedo amar para ti. Yo solo puedo amar para ti, solo sé querer para ti. Mi dulce obligación es con mi corazón, batiendo para ti. Mi punto de partida, para mí. Mi única salida, para ti. Mi única certeza, metida en mi cabeza, pensando solo en ti. Mi única salida, para ti. Siento tus pasiones divididas entre él y yo Tú tienes que jugarte la partida, si ese fue yo Va desde una orilla a la de enfrente, entre él y yo Y la duda crece lentamente en tu corazón Yo no soy capaz de comprender, porque nos ves enormemente parecidos ¿Qué tienes que yo no tenga en mis sentidos? ¿Qué tengo yo que tú no encuentras junto a él? Digo al de los dos más emotiva, quién sufre más cuando te vas tu vida Yo solo digo que si alguno da su vida, ese soy yo Si él sufre tus besos y tus quejas También sufro yo Si él te llora cuando tú te afejas También lloro yo Pienso que tú debes dar un giro a esta situación Dos amores siempre divididos en tu corazón Yo no soy capaz de comprender, porque nos ves enormemente parecidos ¿Qué tienes que yo no tengo en mis sentidos? ¿Qué tengo yo que tú no encuentras junto a él? Digo al de los dos más emotiva, quién sufre más cuando te vas tu vida Yo solo digo que si alguno da su vida, ese soy yo ¿Qué tengo yo que tú no encuentras junto a él? ¿Qué tengo yo que tú no encuentras junto a él? Yo te busqué por la casa y me cruzo conmigo Yo te busqué por la casa y me cruzo conmigo Mucho menos un tímido adiós Yo te busqué en mi pecho cuando estaba perdido Patio en mi pecho cuando estaba perdido Paldó tu peso, faltó el amor de los dos Paldé las escaderas, moldo de tristeza Y yo vi en la ciudad Contigo en mi cabeza, noche de cerveza Corazón en soledad Quiero encontrar el amor Vuelvete a mí por favor No puedo vivir así Si no hablo un pedazo de ti A ver las escaderas, loco de tristeza Que yo vi en la ciudad Contigo en mi cabeza Noche de cerveza Corazón en soledad Quiero encontrar el amor Vuelvete a mí por favor No puedo vivir así Vuelvete a mí por favor No puedo vivir así Vuelvete a mí por favor No puedo vivir así Vuelvete a mí por favor Vuelva 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 a mí por favor Como se perca la vida, está separado en la voz Una viaje de paz con los nuestros besos Yo quiero todo de nuevo, ojos con los ojos queimando de tanto desejo Yo quiero siempre más, ah como yo quiero más, você A roupa que eu quero vestir essa noite é você A descobrir as estrenas do nosso prazer Como se o tempo e a vida, está separado en la voz Una viaje de paz con los nuestros besos A roupa que eu quero vestir essa noite é você A descobrir as estrenas do nosso prazer Como se o tempo e a vida, está separado en la voz Uma viagem de paz con los nuestros besos 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 Como se o tempo e a vida, está separado en la voz Se a música que antes tocava, está de novo a tocar Não tem jeito, mesmo até seus defeitos E o meu medo me faz lembrar Ah, ese amor me devora e descrama meu peito Me deixa retado e cheio de medo Todo apavorado pensando no que vai dar Ah, ese amor é paixão É um trem fora de hora É uma situação que não tem quem dê conta É pau prata em coido que bate e desmonta Me diz como vai ficar Se o beijo, o desejo que eu sinto Tudo aqui lembrar você Me diz como vai ficar Vê suas coisas espalhadas pela sala Como é que eu vou fazer Me diz como vai ficar Se o gosto e o cheiro do teu corpo Está em tudo pelo ar Se a música que antes tocava, está de novo a tocar Não tem jeito, mesmo até seus defeitos E o meu medo me faz lembrar Ah, esse amor me devora e descrama meu peito Me deixa retado e cheio de medo Todo apavorado pensando no que vai dar Ah, esse amor é paixão É um trem fora de hora É uma situação que não tem quem dê conta É pau prata em coido que bate e desmonta É uma situação que não tem quem dê conta É uma situação que não tem quem dê conta É uma situação que não tem quem dê conta É uma situação que não tem quem dê conta É uma situação que não tem quem dê conta É uma situação que não tem quem dê conta É uma situação que não tem quem dê conta É uma situação que não tem quem dê conta Yo quería tenerte sola y que puedas para siempre mía Yo quería, sí quería Los momentos que se extrañan hoy Por tu rilla, tu alegría Las cosas pasan y así es el amor Mas no lo entiendo, no lo acepto, no Y yo quería parar el tiempo con tus ojos viéndome Con las ganas de quedarme así abrazándote Y parar aquel momento cada vez que tú te ibas Yo quería, sí quería Y yo quería, sí quería Yo quería tenerte sola y que puedas para siempre mía Yo quería, sí quería Cuántas parejas que se aman hoy Yo quería, sí quería, sí quería Yo quería, sí quería, sí quería Siempre seas la niña que me llena el alma Como un mar inquieto, como un mar en calma Siempre tan lejana como el horizonte Gritando en el silencio tu nombre en mis labios Solo queda el eco de mi desengaño Solo queda el eco de mi desengaño Sigo aquí en mi sueño de seguirte amando Será, será, será como tú quieras Pero así será Si aún tengo que esperarte siete vidas más Me quedaré colgado de este sentimiento Por amarte así Es esa mi fortuna, es ese mi castigo Será que tanto amor acaso está prohibido No estoy aquí muriendo por estar contigo Por amarte así A un paso de tu boca sin poder besarla Tan cerca de tu piel y sin poder tocarla Ardiendo de deseos con cada mirada Por amarte así Por amarte así Por amarte así Por amarte así Así voy caminando en esta cueva toca Morir tras de tu huella convertido en sombra Eso del amor que me negaste un día Contando los segundos que pasaban por verte Haciéndote culpable de mi propia suerte Y cuando está despierto tu nacer de mí Será, será como tú quieras Pero así será Si aún tengo que esperarte siete vidas más Me quedaré colgado de este sentimiento Por amarte así Es esa mi fortuna, es ese mi castigo Será que tanto amor acaso está prohibido No estoy aquí muriendo por estar contigo Por amarte así A un paso de tu boca sin poder besarla Tan cerca de tu piel y sin poder tocarla Ardiendo de deseos con cada mirada Por amarte así Por amarte así Por amarte así Por amarte así Es ese santillo en un fantasma Mi fortuna es ese mi castigo, será que tanto amor acaso está prohibido Y sigo aquí muriendo por estar contigo Por amarte así, a un paso de tu boca y sin poder besarla Tan cerca de tu piel y sin poder tocarla Ardiendo de deseos con cada mirada Por amarte así Por amarte así Por amarte Puro y tan azul que me hago el corazón Es que este amor es azul como el mar azul Como el azul del cielo nació entre los dos Así como el lucero de nuestra pasión Y con la lluvia pintada de azul Y con la lluvia pintada de azul Y con la lluvia pintada de azul que me llena de amor Y con la lluvia pintada de azul Y con la lluvia pintada de azul que me hago el corazón Y con la lluvia pintada de azul que me llena de amor Y con la lluvia pintada de azul que me llena de amor Y con la lluvia pintada de azul que me llena de amor Y con la lluvia pintada de azul que me llena de amor Y con la lluvia pintada de azul que me llena de amor Y con la lluvia pintada de azul que me llena de amor Y con la lluvia pintada de azul que me llena de amor Y con la lluvia pintada de azul que me llena de amor Y con la lluvia pintada de azul que me llena de amor Y con la lluvia pintada de azul que me llena de amor Y con la lluvia pintada de azul que me llena de amor Y con la lluvia pintada de azul que me llena de amor Y con la lluvia pintada de azul que me llena de amor Y con la lluvia pintada de azul que me llena de amor